Talión Luego formó parte de Aquellos grupos que rulo que nos falten Esas excisiones Yo hablo bien, pero estoy un poco molinado Pero hombre en principio era metal Pero hablamos de los años 80 Aquí había culturilla No, no, salió en los 80 Te lo digo yo Bueno, pues eso, vamos a tocar un tema nuevo Que habla sobre ser joven Tú eres joven y dices Voy a ir a comprar anfeta Compras anfeta Y te la metes por la tocha, ¿no? Te entra un buen rollo ahí Y dices, soy de puta madre, soy joven y he tomado anfeta Realmente eres un imbécil Que has pagado por esclavizarte a ti mismo Porque, dices, yo no me engancho Solo me meto los miembros Los sábados y los domingos O sea, pero por la tarde, ¿no? Me lo meto todo por la mañana Claro que hay otra gente que dice Yo paso anfeta, que soy derecho Yo farla Dice, ¿dónde habrán quedado aquellos tiempos en los que nos metíamos jaco? Me acuerdo cuando los de Gris Perla Andábamos por Sestado y iban los Escoboto A la Gran Vía a pillar jaco Y nosotros les veíamos y decíamos Nos va a sentar mal Las canciones que hacían eran majas, ¿eh? Eran otros tiempos Quiero decir, quiero decir Que se supone que vivimos en un sitio izquierdoso, ¿no? Y cada uno de mayo hay menos gente a las manifas Cada fábrica que hace una manifa Laten los de la fábrica Pero no la apoyan Porque somos individualistas ya Lo de la izquierda es una cosa de pose, ¿no? Antiguamente había Una peña que cantaba Como Luis Eduardo Aute Que si cantabas lo que no debías Te cortaban los cojones O la lengua en las manos Como ha visto el Jara en Chile, ¿no? Pero bueno Luis Eduardo Aute Que había estudiado poco Porque no acabó ni con un hostias Pero hizo al Alba Franco, que era estúpido, no la entendió Y no la censuraron Pero hablaba de que iban a fusilar A unas personas al amanecer Ahora no hay barricadas No hay gente detrás gritando No hay empresas apoyadas a otras empresas Somos pose, somos unos mierdas Y nos ganará la derecha Y tomaremos anfeta para odiarnos Somos unos mierdosos Y entonces hemos hecho esta canción Que se llama Tras las barricadas Que es un recuerdo arcaico ¿Me silbáis? Pero tengo razón No queda nada No queda nada Todos me enteran Y la poema que todo es superficial A un beso a los cojones 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 Un beso a los cojones A un beso a los cojones A un beso a los cojones El Ya no se me va a pulsar, un tiempo seguro que nadie le dará a las paredes, nadie le dará, nadie le dará, nadie le dará, nadie le dará a las paredes, nadie le dará, nadie le dará, nadie le dará. Ya no se me va a pulsar, nadie le dará, 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 nadie le dará ¡Gracias!